el pensamiento es la semilla de la acción emerson muy buenos días soy con ella rido tu instructora de meditación te doy la bienvenida a este nuevo día a este nuevo día lleno de luz de paz de amor de crecimiento es el día 24 de tus meditaciones diarias llevas ya más de tres semanas de este mes meditando todos los días felicidades seguramente ya la meditación es un hábito en tu vida y logras cada día mejores niveles de concentración sobre todo empezamos a percibir el mundo de otra manera empezamos a darnos cuenta que nuestra interpretación de la realidad es muchas veces la que nos hace sufrir porque no la vemos como realmente es sino con ese filtro de nuestras creencias de nuestros pensamientos de nuestras emociones de nuestras expectativas también en muchos casos por ello sufrimos doble con cada cosa que nos sucede y no lo hacemos así cuando cuando tenemos cosas positivas debíamos de agrandar también las cosas positivas y hacerlas igualmente dobles tenerlas en nuestra mente porque como dice el gran maestro osho todo lo que tienes en tu mente crece así es que cuando tengas situaciones positivas tenlas en tu mente mucho rato para que crezcan se dupliquen y se expandan como bendición bien comenzamos ubicando este lugar especial para realizar nuestra práctica de meditación tomando esa postura correcta con tu espalda erguida y tus piernas dobladas al frente puedes usar un cojín un banquito de sasen una silla sentarte en el sofá en la alfombra en la cama donde puedas tener tu espalda erguida y puedes si sufres de la espalda colocarte cojines para que estés lo más erguido posible y prepárate para tu primer respiración como siempre en plena conciencia trayendo tu mente a este momento presente respiración uno a tu tiempo a tu aire inhala y exhala lleva el aire hasta tu parte abdominal suave profundamente y en conciencia quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar se pierde el mayor placer de la vida recuerda dedicar unos momentos a observar este cambio que sucede en tu cuerpo y en tu mente una vez que tomas tu respiración el pensamiento no es más que un relámpago en medio de una larga noche pero ese relámpago lo es todo respiración dos suave muy profunda y observa y observa observa ese vacío que queda en tu expiración y observa cómo se llena de luz equilibra tu energía sube tu vibración si la gente nos oyera los pensamientos pocos escaparíamos de estar encerrados por locos el pensador sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son respiración tres suave profunda siempre a tu paso y observa y observa tus pensamientos puedes visualizar nubes puedes visualizar pájaros blancos aves blancas puedes visualizar que tu mente está dispersa en muchos globitos en muchas nubes y los vas conjuntando en una sola nube con tu atención plena imagina que jalas todos esos globitos o esas nubes con un hilo y se juntan en una sola imagen en una sola nube en en un solo globo y ahí los puedes observar Puedes observar claramente El ir y venir de tus pensamientos Sin engancharte Sin juzgarlos Sin entablar un diálogo con ellos Solo observándolos Solo viendo su magnitud, su naturaleza Observándolos como lo que son Pensamientos Puedes percibir Como aparecen uno tras otro Aún no has acabado de ver uno Y ya llega otro Y otro Y otro Y tú puedes percibir todo esto desde afuera Como un observador Como una observadora Puedes incluso clasificarlos Hacer a un lado los que más te interesan Hacer a un lado los que menos te interesan Ponerles colores Visualizar cuáles son positivos Cuáles son negativos Como si fuesen bolas de colores Que llegasen a ti Reparte las rojas a un lado Las blancas al otro Las verdes al otro Pero no piensas nada Sobre todas estas bolas de colores Simplemente las clasificas Las vas haciendo a un lado Y prepárate para terminar tu práctica de hoy Tomando una respiración suave Para comenzar a concentrarte En tu estado consciente En tu estado normal Abre tus ojos suavemente Y percibe este momento En estado consciente Percibe la paz de este momento La armonía Para que puedas Continuarla por el resto de tu día En cualquier momento Da gracias como siempre Valorando Estos momentos Que son ya sagrados Para tu crecimiento Ten un hermosísimo día Lleno de luz Y de observación De tus pensamientos Analizando De donde vienen Gracias Namasté